Dice que nunca se quiere tanto o se quiere algo cuando no se conoce. Siempre se quiere lo que se conoce. Cuando se conoce realmente, si se lo quiere, se lo quiere para el bien. Y en este caso es bueno invitar a todos aquellos que tengan buena voluntad, o todos aquellos que quieran mirarlo al documental en la comunidad india Quilme en Tucumán, en la ciudad sagrada de los Quilmes. Va a ser muy importante, porque aparte podemos tener una charla, podemos complementarla con una charla, con algunas preguntas, complementar la información, si se quiere. Es bueno porque hay gente que yo sé que tiene muchas ganas de acercarse, quizás de dar una mano, o de conocer más a esto, de comprometerse más con nosotros, con el país, de alguna manera con las raíces que somos, de alguna manera el pueblo tucumán, la comunidad que sigue existiendo. Y que todo esto hace realmente que día a día gente se entere o por ahí podamos trabajar juntos, es decir, tanto personas realmente quizás quilmeños o no quilmeños, o autoridades o personas que por ahí están deseosos de contribuir en algo realmente. Es decir, trabajar con nosotros y en diferentes aspectos, no solamente, es decir, hay muchas cosas por desarrollar, hay muchas cosas por hacer, los que conocen el valle saben y otros que no conocen se van a dar con una gran sorpresa. Que tenemos un hermoso clima, que nosotros tenemos tierra bastante, que podemos, es decir, desarrollar varias cosas para el bien del mismo turismo. Es decir, hay muchas cosas que están ahí por empezarse a hacer y que seguramente vamos a, en estos tiempos venideros, digamos, como que ahora se nota o hay más ofrecimientos, más posibilidades y que podamos concretar cosas, ¿no? Hay que poder brindar al turismo, brindar al que nos visita algún mejor servicio.